Lamentable lo que tú haces, es lamentable Te la pasas diciendo, ay es que así soy yo Así soy yo, así soy yo, y por eso me tienen que querer porque así soy yo Y usas esa maldita frase como justificación Para hacer lo que te da la gana y seguirla cagando diario Que eso amiga, que eso, recapacita loca Loco, lo que sea que sea, no sé que eres, ni me importa Pero tienes que, mira la pollina, me sale así volando Tienes que recapacitar porque tú no puedes vivir tu vida de esa manera tan mediocre Mira, yo te, y me voy a quitar este filtro para que me tomen en serio Porque te tengo que decir algo muy importante Yo creo que este filtro es peor Ay dios, como, como se supone Eh, 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 ah mira Eh, 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 no, este, eh, eh Bueno, este ya Yo te tengo que decir algo en serio La gente cambia La esencia del ser humano es cambiar Si tú vas en contra de esa esencia Vas en contra de tu propia naturaleza Permítete cambiar, permítete avanzar Esa cosa de, ay, yo soy así Yo soy así para justificar Cosas que son de mierda De verdad Que es de una persona lamentable Lamentable Entonces, si tú vas a decir Yo soy así Que sea para cosas realmente buenas Yo soy así bueno Yo soy así Pero las cosas que a ti no te gustan Las cosas que te causan problemas Como por ejemplo Yo soy así desordenado Yo soy así mentiroso Yo soy así indisciplinado Esas cosas a ti no te sirve Reforzártela y decirte Yo soy así Porque todos podemos cambiar Y todos estamos cambiando todo el tiempo Y es lo natural Esto es que a mí me parece como absurdo Que vengan a desenterrarte Algo que tú pensabas en el pasado Como que Ay, pero tú en el pasado A ti no te gustaba el reggaeton A mí me lo dicen siempre porque De verdad que a mí no me gustaba el reggaeton Porque yo me la tiraba de fifí Pero Ahora sí me gusta Ahora perreo Ahora Meneo el culo Y bajo hasta abajo Na huevona Me conoce hasta Satanás De De Bueno La gente cambia Y tú también tienes derecho de cambiar Así que Realmente date la oportunidad del cambio De verdad Es maravilloso Y Dale la oportunidad también a los demás De que cambien De que Puedan ser ahora la versión La mejor versión de sí mismo Este es el mensaje que doy Y esto es lo que quería dar en este video No seas estúpido No seas estúpido con el Yo soy así No Eso no puede ser justificativo para nada ¿Me escuchas? Para nada Voy a quitar los filtros porque quiero que quede bien en claro No te justifiques con el yo soy así No Tú tienes derecho a avanzar Tú tienes derecho a crecer Y hazlo por ti Porque tú mereces ser la mejor versión de ti mismo Claro que sí Y a eso vamos Espero que te haya gustado este video Si te gustó Lo compartes con tus amigos Y si no te gustó Lo compartes con tus enemigos Pero yo no entiendo Porque si te quedaste hasta el final Y me vas a decir que no te gustó Después de que te lo viste todo O sea No entiendo De verdad Lamentable La persona Voy a hablar allá Porque Ustedes no Ustedes son geniales Pero para allá Lamentable que te hayas quedado hasta el final Para después comentar esa cochinada que comentaste De verdad Que decepcionante Decepcionante Si les gustó este video Compártanlo en sus redes sociales Hagan lo que quieran con él Distribúyanlo Y síganme en todas mis redes Porque por ejemplo En Instagram Publico siempre cosas divertidas Y en todas las demás O sea Es un ecosistema Es como un universo Tú para tener la experiencia completa Tienes que Completar el universo Tú no lo completas Es como que bueno Tienes un pedazo de la experiencia Que no está mal Pero Wow Es como más interesante Tener la experiencia completa ¿No? Así que bueno De verdad que muchas gracias Nos vemos en el próximo video Suscríbete Suscríbete ¿Quieren que suscripción? ¿Quieren que suscripción? Ya deberías saberlo Sí Sígueme en Facebook Sígueme en Twitter Sígueme en Insta Sígueme en Twitter Suscríbete Ay, qué rico Qué rica suscripción Dale notificación Activa notificación Yo voy a ver conmigo Sígueme en Twitter Así, como un beso Yo voy a ver conmigo Gracias.